Hola a todos, vamos a ver cómo comprobaremos condensadores de horno microondas con el cable de test con bombilla. Vamos a ver todo el proceso, la primera comprobación que hay que realizar con polímetro en escala de ohmios para saber si el condensador está derivado y luego ya la segunda comprobación que realizaremos con el cable. Lo primero que haremos de un condensador de horno microondas es saber que el mismo, aparte del propio condensador interno, lleva una resistencia de protección, normalmente de 10 megaohmios, de 10 millones de ohmios. La misma lo que hace que en el momento de dejar de aplicar alimentación, voltaje al condensador, comienza la descarga del mismo puenteando sus terminales. Es una descarga lenta, por lo tanto un condensador de horno microondas cargado al cabo de un rato, de 2 minutos, 3, 5, todavía es posible que nos quede alguna tensión en el mismo, pero pasado ya unos minutos, 15, 20, pues lo normal es que ya no quede ningún tipo de tensión. Ya digo, es una descarga lenta. Valores de condensadores de horno microondas hay de diversos, de 0,92, 0,98, como sería este, un microfaradio, vais a encontrar de diversos, más o menos todos son de valores muy similares. Y, lo dicho, el tema de la resistencia, normalmente nos lo indican, el valor muchas veces no viene indicado de cuánto es la resistencia, el del condensador sí, por lo tanto sabemos que el condensador es de 0,98, pero de cuánto sería la resistencia de protección interna de descarga no viene indicado. Y en algunos ni siquiera viene el esquema, podemos interpretar que no tiene resistencia interna, pero si medimos, veremos que sí que la tiene. ¿Cómo mediríamos, cómo comprobaríamos, primero, esa resistencia interna, y lo segundo, si el condensador está cortocircuitado y si está derivado? Vamos a verlo. Lo primero, pondremos el polímetro en la escala, podemos empezar por la escala de pitido, pero es una escala excesivamente baja, por lo tanto lo vamos a poner en una escala un tanto más elevada, que puede ser más útil, como sería la de 200K o la de 2 MB. La de 20 MB la usaremos para la medida de la resistencia interna. Primero usaremos la de 2 MB. Y lo que hacemos es, nos aseguramos que el condensador esté completamente descargado, cosa que es básica y vital para la vida de nuestro polímetro. Tal como vemos, puenteamos sus terminales, no queda ningún tipo de carga. Comprobamos que la pantalla se vea bien, y probamos entre sus terminales. No tiene que dar ningún tipo de resistencia, da una pequeña fluctuación, cosa que es totalmente normal en un condensador, porque el mismo se carga, y en el momento que ya se ha cargado, tal como veis, ya nos da infinito. No tenemos ningún tipo de continuidad. Comprobamos entre uno de los terminales y la carcasa metálica. Lo siguiente. Tal como vemos, no tiene ningún tipo de continuidad. Siguiente paso. Comprobamos el otro terminal y la carcasa metálica. Lo mismo. No hay ningún tipo de derivación. Y ya por último, vamos a comprobar la resistencia de protección interna. Si la misma está funcionando. Pasamos a la escala de 20 M. 20 megas. 20 millones de ohmios. Desconectamos. Hacemos el contacto. Y tal como vemos, el polímetro nos está midiendo, nos está yendo hacia menos, y se tiene que parar en torno a 10 megas, aproximadamente. Esperamos que se pare. Si vemos que se alarga, no lo dejaré muy mucho tiempo. Para no alargar excesivamente el vídeo. Y ya por ahí ya se está parando. Por lo tanto, la resistencia interna es de 10,08 megas. 10 millones de ohmios. Inicialmente está correcta. Si desconectamos y volvemos a conectar, pues tendrá lo mismo la misma fluctuación. Volveré a hacer, en este caso, las al revés. Y nada. Ya hemos comprobado su resistencia interna. Hemos comprobado la derivación entre sus terminales. No la tiene. Hemos comprobado la derivación con la carcasa de un terminal y del otro. No la tiene. Por lo tanto, inicialmente, la primera fase de la prueba la ha pasado el polímetro. El condensador. Perdón. Vamos a ver ahora cómo se comportaría con el cable de test con bombilla. Lo primero de todo, hemos dicho que el condensador lleva internamente una resistencia de 10 megas. Pues vamos a ver si esta resistencia nos influye en la medida de nuestro cable de test. Aquí tengo una resistencia de 10 megas. Marrón, negro, azul, dorado. Si conectamos la misma entre los terminales de nuestro cable de test. Entonces, realizamos la prueba de las bombillas y no enciende ni levanta voltaje de ninguna de las dos bombillas. Le damos un poquito en el voltímetro para que se vea mejor. Lo dicho, no enciende ninguna de las dos ni levanta voltaje. Por lo tanto, la circulación de intensidad a través de la resistencia es prácticamente nula. Comprobamos que las bombillas estén en buen estado. Que tal como veis una y la otra lo están. Por lo tanto, hemos visto que la resistencia interna del condensador no influye en la medida del cable de test con bombilla. Vamos ahora sí a probar el condensador con el cable de test. Conectamos a sus terminales y realizamos la prueba. Encendemos. Con la bombilla de 42 vatios no toca encenderse la misma. Ya que el condensador no tiene capacidad para encender dicha bombilla. Nos levanta ligeramente un poquito de voltaje. Conmutaremos a la bombilla de 15 vatios. Y vemos que la misma se enciende más o menos un 30 o un 40%. Y nos levanta 120-125 voltios. Por lo tanto, este condensador inicialmente estaría correcto. Hacemos la prueba de la bombilla. Vemos que bien. Se nos quedan 125 voltios. Por lo tanto, un condensador que está ok. Vamos a probar otro. En este caso no importa descargarlo. Ya que lo vamos a alimentar directamente en el circuito. No es lo mismo que con el polímetro. Que hay riesgo. Conectamos. Y igual que el otro, nos está encendiendo unos 130 voltios. 120-130 voltios. Y la bombilla igualmente a un 30 o un 40%. Por lo tanto, otro condensador correcto. Y ya por último, otro exactamente igual. En este caso, levanta unos 140 voltios. Ligeramente un poquito más. También en este caso, bueno, es un condensador de 0.98 como uno de esos. Pero más o menos, la prueba que nos está dando de unos y otros sería la correcta. Está levantando voltaje adecuado tanto en el voltímetro como en la bombilla. La está encendiendo un 30 o un 40%. Ya si tuviéramos un capacímetro, sería la prueba ya final para el test de los condensadores. Descargaríamos los mismos y realizaríamos la prueba del capacímetro. Como no lo tenemos, inicialmente la prueba del test con bombilla nos puede ser de utilidad. Vemos que la misma para condensadores de microondas correctos, que estén ok, al encenderse de bombilla un 30 o un 40% y levantar en torno a 130, en torno a 120, 140 voltios aproximadamente. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya gustado. Un saludo para todos.